Pura hierbita casera, pura murra que se encuera Bien firmes con la bandera, jugando con mi pantera Cualquiera quisiera tomar delantera, darme calavera No hayan la manera, si me conocieran supieran Lo que es un cabrón de de veras, perra vida callejera Bueno fuera que salieran, y no me reconocieran Pa' donde quiera que voy, pa' donde quiera que voy Si no me para el convoy, me para el operativo Ya ni pregunto el motivo, sé que miran delictivo Que un individuo, barba de chivo, todo tatuado Ando montado en pura trocona del año y puro carro deportivo Se lo digo chido, póngase vivo, desde morrillo Ando jalando, ganando efectivo, hiperactivo Sin ritalismo, puro castigo, desmerecido Por malandrino No sé contigo, pero conmigo sigue prohibido Ser chapulín A mí no me la cuente, que ventas Somos exclusivos, no estamos en venta Trabajamos duro pa' llenar la cuenta Nosotros somos lo que tú aparentas Vida cartelera, moviendo el mugrero allá afuera Inhalando de la nevera, bendita vida rapera No soy panochón, soy un cabrón Siembrando el sillón, puro locochón Ando en Babilón, puliendo mi don Pasándola bien, con puro matón Para que aprenda, aquí no se fíe, no extiende Espero que entienda, llena la agenda Nosotros cobramos por show, y ustedes cobran por merienda Ahora visto con la mejor prenda A mi flaca le pongo su ofrenda La voz del barrio pa' tu barrio Cantando con pura leyenda Y a mi que, no importa que Dirán de mi los lambe huevos Y otros que, quieren joder Y no van a poder, porque A mi no me la cuenta Somos exclusivos, no estamos en venta Le trabajamos duro pa' llenar la cuenta Nosotros somos lo que tú aparentas A mi no me la cuenta Somos exclusivos, no estamos en venta Le trabajamos duro pa' llenar la cuenta Nosotros somos lo que tú aparentas No estamos en venta No estamos en venta Pola leyenda Lo que tú aparenta ¡Gracias! Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Por ese momento, demuestre que es violento Que sí le vale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa' las drogas y las armas Y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no es cierto Que se habla con los azules, no es cierto Que se entiende con la maña, que muerde como piraña Y si piensa que me apaña, eso no es cierto El momento, el momento es ahora, no es la hora de la hora Porque luego no le atora Se lo digo de cora como tu mirado Varios que se pitan de sicarios y resulta en lo contrario Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros No tienen expediente y heche que son puro pedo Pa' ser lo verdadero, nomás se ocupa huevos Y sanarse de nuevo, pero no ser embustero Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui No se pinte de pelón si viene del reggaetón Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón Pa' no chon, a ver, diga que es de aneta Que la calle lo respeta y que su línica es honesta Que no es otra muñeca como Daddy Yankee El migo de jefe y al final tiró la Barbie Diga que es un gángster, diga que es malandro Perra como quiera, nadie lo baja de liando Actitud de chango, de todo se columpia A todos nos menciona y a todos nos la chupa Bambazo en la nuca, al estilo de los guachos Por acá en el norte se le llama chiricuazo Dedicaré muchachos sin hacerte promoción Lo que hizo en caricatura yo lo hice después del show Pregúntale al Snoop con quién se fumó la mota Cállate la boca y toma lo que te toca Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Tira tu lírica y ya tú solito contra mí O si quieres todo el team, yo llegué a ponerle fin Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar Es solo cuestión de rap como Biggie con Tupac Risas lo que dan, copian como cantan Las letras se roban, como llegan se van Ya se enteró papá, quien le tiró a los fans Llora por mamoncito de retache, va pa' atrás Le quiso acomodar, pero ya no le salió El babo ya te oyó y hasta te escribió canción Chamaquito, cachetones, hipócrita y culón Sé que no es miro mamón, pero el güey se lo buscó Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Yo mero, el mero mero culero Y cuando quiera, aquí lo espero Y donde lo toque, pues hay mero Si ya sabe de qué lado me rosa la truza, hombre Del que me cuelga la riata Pudo pinche cartel de santa la verga, compá Y deje la calle a ver si es cierto Todas las pinches mamás que canta, güey No, detrás de mí, no, detrás de mí Cuént én molesto, seré más Guayaques mamás que canta, güey Eres, largaintera Jei, los dices mamás que no es tan malhada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.